Al inaugurar el 16. Encuentro del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús Anza Rodríguez, afirmó que la labor de los comunicólogos es primordial para mantener al mundo informado. Destacó que en este mundo globalizado la comunicación es vital, ya que actualmente las noticias se dan al instante, en el preciso momento en que ocurren. Es que estos encuentros se hagan permanentes y que podamos tener estos intercambios para que cada una de nuestras disciplinas pueda avanzar y para que los jóvenes que estamos formando, que es el recurso humano del futuro, tengan las armas necesarias para poder transitar en un proceso nuevo del conocimiento. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, Jorge Hidalgo Toledo, afirmó que a través de estos encuentros los alumnos de comunicación de todo el país refuerzan y actualizan sus conocimientos. La comunicación y los medios se han vuelto el referente para todos los hombres. Comprender sus usos y sus vías es también la vía para comprender la significación social. Entender la comunicación es entender al hombre, su evolución y su lugar en el mundo. Muchísimas gracias y bienvenidos a lo que ustedes mismos denominaron la fiesta de la comunicación. En el 16 encuentro del CONEIC participan más de 3,500 alumnos de facultades de Ciencias de la Comunicación de todo el país. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León, informa Armando Zúñiga.